¿Qué es lo que te ha gustado? Porque he estudiado inglés en otras ocasiones, en otras escuelas y nunca había visto este método de enseñanza y me gustó bastante. Muy, muy bien. Estoy muy contento con la atención, con el seguimiento y la actitud que tienen. Me gustó mucho, la verdad, estuvo padre, divertido. Es que me gustó mucho las actividades, la forma de las dinámicas y aunque no tuviera un nivel tan alto de inglés, pues intentar y pues eso es de lo que se trata, de perder el miedo y pues seguir hablando. Los advisors me tienen paciencia, me gustan, ¿no? Que me explican y me dan como muchos ejemplos para poderlo ya entender, ¿no? A mí me gustan mucho las actividades especiales. Primero porque los temas que abarcan son muy, muy amplios. A toda hora te puedes conectar y a mí me gusta mucho eso. Entrar y que puedas opinar con diferentes personas, dar tu punto de vista de un tema relevante, a lo mejor en la actualidad, pero en inglés. Eso es lo extra que ustedes nos están dando. Y de pronto también el horario, que es muy amplio. La apertura que tienen, es decir, no son cerrados ni me discriminan porque estoy aprendiendo lentamente. Al contrario, me dan tips, me arropan, me arropan muy bien. Entonces me siento muy, muy a gusto con la atención de ellos. Sí lo recomiendo. Aquí lo padre es que realmente nada más lo hablas, pero ahora nada más es la práctica, como si estuviera ya en otro país, ¿no? Y puro inglés, 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 inglés. Sí, sí lo recomiendo porque tiene un método de enseñanza muy diferente al tradicional. Lo recomendaría indudablemente para todas las personas que trabajan. Obviamente depende también de nosotros qué tan rápido queramos avanzar. Sí, porque me siento más cómodo aquí con ustedes. Me siento muy a gusto por la atención que me dan todos. We are learnings. We are learnings.